Sí, buenos días. Fíjate que recibimos un llamado a Central en donde dos personas se contaban inconscientes y bueno, al llegar a las unidades, ambulancias y operativas, al lugar del hecho, es una obra que se está haciendo y están haciendo pozos de visita para reparar y que los drenajes fluyan bien aquí a la altura de la colonia Nueva Era. Los muchachos se metieron al pozo de visita nuevo, quitaron un tapón para alimentar el drenaje de un lado hacia el otro, o sea, de uno de los pozos de visita al otro y bueno, algún tipo de gas los hizo perder la conciencia. Por unos minutos entraron un par de compañeros más a tratar de sacarlos, se marearon y bueno, bendito sea Dios, salieron adelante, los pudieron sacar, llegaron las unidades del Departamento de Protección Civil y Bomberos y fueron trasladados a distintos hospitales para su atención y su revisión. La cinta preventiva es para que haya ventilación dentro de los registros de drenaje, puesto que los drenajes generan distintos gases y bueno, que esta ventilación nos ayude a que la atmósfera dentro de los pozos de visita sea la correcta en el momento que hagan cualquier tipo de cambio de tapón, de tubería, en fin, de diagnóstico que vayan a ver más tarde para la entrada a la revisión y quitar ese tapón, pues vamos a meter unos aparatos para revisar los niveles de atmósfera que están abajo. Ahorita sí están en el hospital, están recibiendo la atención y bueno, fue por motivo de los gases que inhalaron.